Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal Hoy no vamos a recomendar un disco, ni dos, ni tres Hoy vamos a recomendar cinco discos de un mismo grupo Así que, ¡comenzamos! Bueno, pues la banda que vamos a recomendar hoy es The Deep Hunter Es una banda de rock agresivo de Providence de Estados Unidos Y su líder es Cassie Crescenzo, que es un cantante multistrumentista y compositor Que nació en 1983 Y que, bueno, pues su banda, bueno, estuvo integrada en la banda Regime Ends of Silence Y tenía, pues, en mente, digamos que una obra bastante más conceptual y grande Pero no pegaba dentro de este grupo donde estaba Después de que lo echaran del grupo, o que se fuera él Decidió producir él mismo un EP junto a su hermano, que tocaba la batería Y su madre, que hacía los coros y varios amigos Y produjo este primer EP El acto 1 de Slug Soul de River North Que fue lanzado en septiembre del 2006 El disco tuvo bastante éxito Entonces, a partir de aquí, se dedicó ya a realizar la obra completa Y para el siguiente disco, ¿vale? Empezó a buscarse por la banda Además de su hermano Pues, ellos lo integraron Pues, Robert Parr en guitarra y teclados Nick Solecillo en bajo Maxwell Tussaud en guitarra y teclados Y Andrew Brown en teclados Así, con esta agrupación Se generó Death Hunter Y sacaron el segundo disco Más largo ya, ya no era un EP Que se llamó Abdos, Abtodos De Meaning of and all things regarding mislading De 2007 Que lo tenemos aquí El segundo disco Ya con la composición, la banda ya completa Digamos Bueno, pues ya vamos a hablar de toda la banda Digamos, de toda la obra Son, aquí los tenemos Son cinco discos A falta de uno Que el sexto todavía no ha salido ¿Vale? Y resolverá la historia La idea de Crescenzo Es que durante estos cinco discos Bueno, seis discos Que el sexto falta por venir ¿Vale? Es una obra conceptual Toda ella Basado en la vida Bueno, basada en el Lo cuenta a principios del siglo XX Y está basada en el nacimiento En la vida Y en la muerte Digamos, de este personaje Llamado Death Hunter El querido cazador Aunque la banda se define como Rock progresivo Vamos a darnos cuenta Según vamos escuchando los discos Que Rock progresivo tiene Pero además De influencias Podemos añadir Que tocan Jazz Tocan swing Tocan Rock progresivo Tocan clásica Toca indie Bueno Arreglos de orquesta Fold Música Jazz Que ya he dicho Que Hacen Todo esto Un cóctel Bastante explosivo Ahora No voy a analizar Todas las canciones Digamos Porque las canciones Si buscáis por internet Hay mucha gente Sobre todo inglesa Que ha Querido Mediante las canciones Y Bueno Traduciéndolas Y Y dándole Una vuelta Saber toda la historia Vale Entonces Lo que vamos a hacer ahora Yo Es De cada disco Os voy a resumir Un poquito De que va el tema Vale Es la historia De este chico Como hemos dicho Y Lo que nos quedaba pendiente Será el sexto disco Que el sexto todavía No ha salido Pero bueno Con toda esta trayectoria Os aconsejo Que Que la escucháis Lo escuchéis Y leáis la historia Si podéis descargarlo Por internet Tenéis un montón De sitios Donde sale la historia Y os ponéis en situación Así que Ahora vamos a ir Degranando Uno a uno Los discos Y os contaré Un poquito De resumen De cada libro O cada disco Perdón Vamos a ello Bueno aquí tenemos El primer disco Que hemos dicho Que es Acto 1 De Lake Sur De Rivenor De 2006 Que Donde nos presenta Mrs. Terry Que es una prostituta Que da luz A un niño Y se ve obligada Pues a salir De Dime Dime es Digamos El prostituto Y escapa De la ciudad Y se va A un pueblecito Alejado de la ciudad Digamos Para criar a su niño Se ve Bueno Ella lo que quiere Es escapar de la ciudad Y escapar Digamos Del jefe Bueno Jefe Del dueño De Dime ¿Vale? Que es un personeta Que además Es sacerdote Ejerce sacerdote Por las mañanas Digamos De día Y de noche Ejerce de proceder Entonces Este disco Lo que presenta Es todo Digamos El principio ¿Vale? De Digamos De la historia Ella lo que quiere Es alejarlo De esa vida Y Protegerlo De los Digamos Vicios De la ciudad No le cuenta Que ya es Prostituta Y lo que hace Pues es cuidarlo ¿Vale? Y alejarlo De De esa ciudad En este idílico pueblo ¿Vale? Su madre Le impone un límite Y le dice Que hay un gran árbol Al lado Cerca de su casa ¿Dónde está? Y le dice Que de ese árbol No debe Traspasarlo Digamos Y así está Steve Hunter Además De Del 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 Disco Digamos Del grupo Es el apodo Que tiene El niño El apodo Steve Hunter Porque su madre Le llamaba Pequeño cazador Porque de pequeño Se dedicaba Pues eso A cazar Pequeños bichos Y Bueno Y jugar con él El segundo disco Es este disco Es el acto 2 The meaning of All things regarding Mrs. Leading Desde 2007 Vale En este disco Pues Digamos Que la madre Al final Está enferma Y muere Y él Pues ya no le queda nada Ahí Y entonces Decide Decide Entonces Suben un tren Vale Y ahí aparecen Los oráculos Los oráculos Son unos seres Espectrales Que Lo que le hacen Es A base de Cantos Y esto Le avisan De un futuro Vale Y que tenga cuidado Y que no vaya A la ciudad Porque en realidad Pues Está decidido A irse Para un lado O para otro Y él Por curiosidad Pues se va a la ciudad Allí en la ciudad Pues conoce a Miss Leading Miss Leading Es su otra prostituta Pero él no sabe Que es prostituta Él es un ingenuo Y la verdad Es que no sabe De muchas cosas De la vida Su madre Le ha protegido Y no le ha querido Contar Toda la verdad Entonces Ella Pues no le dice Que es prostituta Y él Pues acaba Pérdidamente Enamorado De ella Entonces Hay un momento Que Encuentra Se encuentra Con el procedente Procedente Sacerdote Digamos Y Le ofrece Un trabajo Le ofrece Ser chofer De las chicas Para Digarle Digamos Llevarnos A los sitios Donde hacen Sus Contactos En la cede Pero Con este movimiento De la chica Se da cuenta De De la profesión De las chicas Él Pues nada Pues Sufre Un ataque De ira Y lo que hace Es escribir Una carta A Miss Leading Y cortar con ella Esa carta La clava En su puerta Con un cuchillo Y entonces Pues nada Acaba así Y él Decide Pues Marcharse Decide Que ahí No pinta nada Y entonces Se marcha Y donde se marcha Lo veremos En el tercer Disco Bueno Pues el siguiente disco Es este disco El apto 3 Life of Deal Del 2009 Vale En este disco Nuestra protagonista Se alista En el ejército Y va a combatir En la primera guerra mundial Aquí Se siguen Los oráculos Que le aconsejan Que no vaya Pero él Hace caso uniso Y se alista Vale Entonces Aquí Digamos que la guerra Nos hace como Unas cuatro metáforas La primera metáfora Es Un tanque Vale Que un tanque Nos produce como La destrucción Que es el momento Cuando el tanque Destruye su pelotón Vale El segundo Digamos Que es la muerte Vale Donde Lick Hunter Encuentra una mujer Que engaña A soldados Envenenándolos El tercer La tercera metáfora Es La codicia Donde encontramos Pues un ladrón Que roba A los soldados Muertos En el campo De batalla Y la cuarta Metáfora Digamos Que es El dolor Donde Dirk Hunter Sobrevive Al gas Mostaza Producido En la guerra Y entonces Lo que hace Es Salvar Del pelotón A un chico Que se parece Mucho a él Vale Una vez que lo salva Por la noche Descubre Que ese chico Tiene un padre También Que estaba En la guerra Pues batallando Y cuenta una historia El padre El padre Cuenta la historia De como conoció A una mujer Que era prostituta Y que vivía En la ciudad Y no es más que Miss Terry Digamos La madre De Dirk Hunter Entonces Dirk Hunter Se da cuenta Que él es su padre Y el chico Que ha salvado Es su hermano Vale Pues a partir de aquí Hay otro Otra batalla Y muere El hermanastro Al morir El hermanastro El padre El dirigente Se da cuenta Que el padre No le presta Ni atención No 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 está Ni Vamos Que no quería A la hermana Al hermanastro Entonces Él Se enfrenta A su padre En un ataque De ira En otra batalla Acaba Matando a su padre A partir de aquí Él decide Que la guerra Se ha acabado Por él Y Se marcha Se marcha Y Quien decide Decide Volver A la ciudad Y todo eso En este disco Y ahora el próximo El acto 4 Vamos a ello El siguiente disco Es el acto 4 Digamos Reveal In Reprise Del 2015 Es este disco Que tenemos aquí No lo he enseñado Pero antes El acto 4 Vale Pues aquí El Omn Deer Hunter Nuestro protagonista Decide Irse De la guerra Y entonces Decide Adquirir La identidad De su hermanastro Y va A buscar A la madre El hermanastro Y allí está con ella Bueno Ejerciendo De la identidad Del otro La madre No se sabe Si lo reconoce O no Pero como Es un hijo Digamos Trata De asumirlo ¿Qué pasa? Que la madre Al final Muere Y él Entonces Se siente Pues otra vez Solo Y decide Pues volver Volver Y se da cuenta Y encuentra A Miss Bueno Cree que es Mrs. Leader Y se acuesta Con ella Pero al final Se da cuenta Que no es Mr. Leader Que es La mujer La prometida De su hermanastro Y se queda Con ella Un poco lío Pero yo creo Que vamos Vamos un poquito Bien Van a la ciudad Y van A la iglesia A la iglesia Y la iglesia Se da cuenta Y descubre Que el sacerdote Es el proseneta Y habla con él Habla con él Y al final Decide Que no puede ser No puede ser Toda esta corrupción Y entonces Para resolverlo Lo que quiere hacer Es presentarse alcalde Vale Entonces Lo que decide Presentarse alcalde Y el proseneta Que la A Digamos Sabe quién es Al final Le dice Que de acuerdo Que él le apoyará Para que sea alcalde Como condición De que Deje aparte Sus negocios Y es así Como él Pues nada Se presenta alcalde Gana selecciones Por los méritos De la batalla Pero lo tiene Cogido el proseneta Por el tema De Que sabe quién es Y acaba Este disco Y vamos A por el cinco Y así llegamos Al álbum quinto Vale Que es Inks with the devil In confessional De 2016 Este álbum Nuestro protagonista Ha sucumbido Digamos A los efectos De las drogas Del alcohol Y Además de Dime Digamos El prostíbulo Abierto Abierto más grande Y entonces La verdad es que Se le ha puesto Todo en contra Digamos que Aquí aparece También la figura Otra figura importante Que es un hombre de negocio Se llama Mister User Y le ofrece Pues Digamos Un trato A Deep Hunter Para Acabar Con El proseneta Él lo que quiere También es Pues Como todo el mundo Pues quiere Apropiarse Digamos Ser el jefe De la ciudad Él con todo esto Digamos Que le dice A su prometida Deep Hunter Le dice a su prometida Que no quiere Que esté aquí Que sucumba A toda esta Vida de perdición Y Está embarazada Y que Bueno El que se lleve A su bebé Digamos A donde cuidó Su madre A Deep Hunter El señor User Le dice al proseneta Que para Destrozar más A Deep Hunter Lo que hay que hacer Es matar a Miss Lysen Y así lo hacen Matan a Miss Lysen Y el Deep Hunter Se entera Y lo que hace Es Contraatacar Va a la iglesia Y la quema Empieza a quemarla Y huye a hacer su casa Aquí El proseneta sacerdote Lo que hace Es Llamar A congrear A toda la gente Del pueblo Y Dirigirse A casa Del Deep Hunter A una vez allí Entra en su casa Solo Y le dice Que ha llegado A todo el pueblo En contra suya Porque ha quemado La Digamos La iglesia Deep Hunter Está horrorizado Con todo lo que han hecho Y lo que hace Es coger un cuchillo Y matar A la proseneta Mata a la proseneta Y puede escapar De la gente Tirándose al río Y lo que hace Y lo que hace Es que Yendo por el río Llega A donde está Su prometida Digamos Con el niño Y así Acaba El acto Cinco ¿Vale? Como consecuencia De esto Mister User Pues bueno Se queda Como Digamos Ha ganado A ganar lo que quería Él Que era ser El dueño Del pueblo Y quitarse Dos personajes Espero no haberos Hecho un lío La verdad es que En internet Hay muchos Digamos Hay mucha gente Que lo va Contando la historia Poco a poco Canción por canción Yo he hecho un resumen Esto es muy largo Cada canción Trata de un tema Diferente Digamos De esta misma historia Y Si queréis Echarle un ojo Aquí abajo En el cajón Pondré Donde he sacado Yo la historia En inglés Y hay alguno En español También No sé Hay un chico También en Youtube Que hizo el primero Y parte del segundo Acto Contado En castellano La verdad es que Muy bien Muy agradable de ver Pero Bueno Hasta aquí es El consejo De hoy Espero que Le echéis una escucha La verdad es que A nosotros Cada De los álbumes El primero Está muy bien El segundo Está mejor El tercero Está mejor El cuarto Está mejor Y el quinto Está mucho mejor Nos encanta Sobre todo El cuarto Y el quinto Es Utiliza además De la banda Una orquesta Para hacer Digamos Toda la música Bueno Echadle una escucha Dejad los comentarios Si no lo habéis escuchado Si lo habéis escuchado A ver que os parece Y Si tenéis a lo mejor Alguna duda O Pensáis Pues así Tendría que acabar la historia También nos lo podéis poner Y Esperemos que Que el sexto disco Pues nada Pues Pues salga pronto La verdad es que Creo que el año pasado Sacado otro disco Pero independiente De esta historia Y nada Si os ha gustado Le dad un like Y podéis suscribiros Que es gratis Y nada Comentarios aquí abajo Y nos vemos en la próxima Adiós Eh Perdón Igualmente Como siempre Aquí abajo Os dejaré Unos enlaces A Spotify Con todos los discos Para que los que escuchéis También Vale De acuerdo Pues nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós